Tuvieras que recomendarle a alguien que quiera iniciarse en el mundo del vapeo y tal, ¿cuáles serían los mejores vaporizadores de cannabis para empezar en este mundillo? Algo que no te cueste dinero, algo que te dé un ritual que tú quieras, lo que te decía, que sobre todo te dé temperatura, que te enseñe de alguna manera a qué temperatura estás. ¿Qué decidas? Si quieres una cosa totalmente pragmática y utilitaria, lo utilizo por las noches para reemplazar el canuto después de trabajar mientras juego en League of Legends. Y no quiero que esté encima de mi escritorio y tenga una pantallita y sea fácil y si me lo tengo que llevar a algún sitio me lo pueda llevar o no me lo tengo que llevar a ningún lado. Eso ya tal, pero que decidas si quieres ser totalmente utilitario, que no tengas que aprender a vaporizar, que llegues, plug and play y te olvidas y saca vapor y te da buen sabor y te hace la función que tú quieres. O si eres un fumador ávido ya de por sí, eres una persona que te interesa, eres un apasionado y lo que quieres es dejar de fumar por tu salud para reemplazarlo plenamente por meterte en el mundo de la vaporización. Y en ese caso pues ya se te diría, empieza desde abajo, empieza con algo que te permita vaporizarlo todo, empieza con algo que lo mismo, a ser posible, te indique de alguna manera la temperatura en la que estás o puedas saberla. Y empieza con algo que no te dejes mucho dinero porque si vas a estar en esto durante un rato ya tendrás tiempo de dejarte pasta, te sabes, sin duda. O sea, para la gente que es muy utilitaria, pues yo que sé, XMAX V3 Pro, un Mighty, perdona, es que tengo un poco de tibia hasta el San Bikel. Sí, sí, válgame que un Mighty o un Mighty Plus, un Tiny Might si tienes el dinero para ello, porque es un poco caro. Sí, ¿no? Sí, otras opciones así un poco fáciles, pues un Pax, otro que se me atraganta un poquito al decirlo, pero un Pax, también muy simple, la última versión. Es muy típico, para iniciarse es muy típico, el Pax. El último que hayan hecho estaba bien, decían. En general cualquier cosa que encuentres comercialmente a nivel que sea fácil, que está dentro de tu presupuesto y que tenga una pantallita que te dé la... El Pax es que por eso no me gusta, porque no te... Bueno, creo que la última iteración sí que se te conecta al móvil y puedes ajustar temperatura. Pero, tío, una pantallita de estas no... es que no cuesta nada. ¿Entiendes? Yo no tengo por qué estar con el móvil en mi sesión de vapeo. Aquí, pues mira, sé cuánto tengo, lo subo, lo bajo. O sea... Es que el Pax por eso mismo no lo puedo recomendar más que de última instancia. Pero bueno, si eres ese tipo de consumidor, o sea, busca simplemente que tenga pantalla, que sea fácil. Si quieres sobremesa porque no lo vas a mover, tío, hay una cantidad de opciones increíbles. Píllate algo que... Yo si vas a ir por la ruta de sobremesa y eres muy utilitario y quieres algo fácil. Algo tipo de estas resistencias que dejas fijas, que tienen una estructura alrededor para que no te quemes y no quemes a nadie y nadie se queme. Y píllate un inyector sin cables, sabes, que sea solo un trozo de metal, que lo metes dentro de la resistencia, se calienta, lo sacas, lo enchufas y a correr, ¿vale? De esos hay 50.000 y cuestan relativamente poco, ¿vale? De hecho, tienes hasta la versión china del TIO de WST, que es de titanio grado 1, está bien. También te cuesta creo que 50 pavos el inyector y 100 pavos la resistencia y el PID y te puedes pillar algo guapo de sobremesa por 150 euros, vas hecho, ¿sabes? De ahí en adelante, pues, que la gente busque. Y luego, si eres un consumidor, que vas a ser una persona que vas a estar metido en eso. Y, ¿no? Empieza con un típico dinamap, empieza con... Si quieres ir por la ruta difícil, ¿no? En plan de, oye, me voy a hacer aquí el más loco, pues, píllate un Vaponic, vieja escuela y un termómetro de 15 pavos del Amazon. Ponlo a emisividad 93, que es la del cristal, o 92, que es la del cristal. Búscalo en Google en plan de emisividad borosilicato. Y mide tu temperatura y vaporiza siempre por debajo de los 500 grados Fahrenheit. Y a partir de ahí... Fácil. ...descubrirás tu viaje vaporil porque para algo eres una persona a vida. Si vas a ir por la ruta del dinamap, pues, mira, clic, clic y vaporiza. Es que no hay mucha historia, clic, clic, vapor, ¿sabes? Supongo que cuando tú tengas el Sativats, ese también será un buen producto para ofrecer a gente que venga de nuevas. Lo mismo con el vapor máquina que ha hecho el Torque, otro producto que está decente para ofrecer, sobre todo desde una perspectiva de presupuesto, ¿no? De que son todos dispositivos de menos de 100 euros. Seguimos. Y es una cosa 거지. Y hay una cosa increíble para detrás neighboring.